La hicieron a un lado a Meghan Markle, no la quieren ver ni en pintura en el funeral. Meghan no se despidió de la reina porque no la invitaron, aseguran los expertos. El motivo fue porque Meghan obligó al príncipe Harry a renunciar a la corona. La pérdida de la vida de la reina Isabel II colapsó al mundo entero, y en medio de los homenajes y el luto también han surgido ciertas especulaciones, y evidentemente una de las más sonadas es sobre la gran ausencia de Meghan Markle en Inglaterra. Y es que tras hacerse público el delicado estado de salud de la monarca, el príncipe Harry de inmediato tomó un avión con la esperanza de llegar al castillo de Balmoral y encontrarla con vida. Pero desafortunadamente para el nieto de la reina Isabel esto no ocurrió. Pero lo más notorio que estuvo resaltando es que justamente no lo acompañaba su esposa, razón por la que de inmediato las especulaciones se hicieron sentir, dado el distanciamiento que tienen con la familia real desde el conocido Mexi. Y es que a pesar de que se creía de que las serrencillas podrían haber quedado a un lado en una situación de esta magnitud, esto no ocurrió. Y ahora la gran pregunta que surge es si Meghan Markle hizo un desaire a la realeza, o si la familia real no la invitó a los servicios funerarios. Lo cierto del caso es que el rey Carlos III estuvo expresando este viernes su amor por Harry y por Meghan, en lo que fue su histórico primer discurso ante Gran Bretaña y sus reinos de la Commonwealth. Pero según la experta en la realeza Katie Nichols, se entiende que la familia real quería que el príncipe Harry estuviera allí, aunque no pudo llegar a Balmoral a tiempo para ver a su abuela. Pero en el caso de Meghan, la conocida duquesa de sus sets, no fue, según entendemos, invitada a unirse a la familia. Pues recordemos que la familia real mantenía una tensa relación con la pareja desde que ellos habían abandonado sus funciones en el año 2020 y se fueron a vivir a Estados Unidos. Incluso se estuvo especulando que Meghan podría haber optado por no participar como cortesía o por respeto al mismo Harry. Pero todas las versiones apuntan a que fue una decisión tomada por los altos mandos de la familia real. Y es que el matrimonio formado por los duques de sus sets, Harry y Meghan, quienes residen actualmente en California junto a sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet, se encontraba esta semana en una gira por Europa y habían planeado en principio desplazarse el día jueves por la noche a Londres. Todo esto para participar en un acto que se canceló a raíz de la noticia de la pérdida de la vida de la reina Isabel. Y según las propias palabras de la experta en la realeza, decía Ella ha dicho que irá a Balmoral en otro momento, pero creo que es bastante significativo que el príncipe Harry viajara solo a Balmoral. Esta versión toma fuerza al saberse que Meghan incluso pudo haber acompañado a Harry sin ningún tipo de complicación, pues justamente ella se encontraba en el Reino Unido por asuntos relacionados con trabajo. Incluso cancelaron un evento en Londres cuando recibieron la noticia. Y al final Harry terminó llegando a Balmoral después de que se anunciara la partida de la reina. Pero en el caso del rey Carlos y la reina consorte Camila llegaron a tiempo, ya que ellos se encontraban en Escocia cumpliendo otros compromisos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.